Y que onda queridos, estamos en un nuevo video Estamos en un pequeño video, no se Es que no se como llamar estos videos de información, vlog Pero bueno, eso es algo Algo que quiero compartir, algo En lo que, bueno si me guiaron Pero pues eh, me faltaban como que cosas verdes Realmente de lo que era Una carrera universitaria, y ahorita vamos a eso Que es lo que tengo experiencia más recientemente Ha pasado ya un año Ya casi dos años desde que estoy en la carrera Y bueno, tu Según veo mis estadísticas La gente que mayormente me ve está entre los Trece, los dieciocho años Trece y veintitantos años Ahí anda más o menos el rango y digo, pues igual le sirve Si eso se sirve, que bueno Y si tu quieres decir otra cosa, pon en los comentarios Y si eres mi amigo que siempre manda diciendo de cosas También pon algo en los comentarios Ok, pero Pero bueno, a que va esto Elegir una carrera universitaria Es posiblemente la decisión Más, posiblemente Aparte de casarte, ni te casas Posiblemente más importante de tu vida Y por qué Porque es lo que vas a acabar haciendo Toda tu vida Ok Si estudias para algo Y vas, supone que vas a terminar trabajando para eso Para toda tu vida Así es la La normalidad A menos que te salgas del De lo normal Te vayas a Te conviertes en un youtubero famoso Con millones y millones de suscriptores y vistas Y ya no tienes Haces algo que te guste de todos modos Y bueno A que voy con esto Voy a hablar de cuatro pequeños puntitos Y a ver si se me ocurre otro en el camino Y que se me ocurre otro Pero ya se me olvidó Entonces el primero Pregúntate a ti mismo Tienes ganas O no Te lo voy a decir por qué En la carrera En los salones Estás estudiando Y ves a cabrones que Nada más no No sé cómo decirlo No es que sean malos O sea, si eres mal Sí, hay materias que te atontan Y hay materias que dices Pero eso no quiere decir No estoy hablando de esas cosas Estoy refiriéndome A la bola A la bola de estudiantes Que de plano no Están ahí para echarles madre Están ahí para Para decir Puta, ¿por qué estoy aquí? Pues podría estar haciendo otra cosa Algo así estoy yo Ahorita vamos a eso después Vamos a tocar al último Pero Pero los cabrones no hacen nada O sea, dicen Y mira, antes de esto Posiblemente no escuches nada diferente De lo que te han dicho Pero si vienes por una segunda opinión Que estoy Están los cabrones No hacen ¡Mi madre! ¡Nada! Van Están en la pendeja ¿No? O van Y están haciendo dibujitos O sea, que de vez en cuando te ves distraer Pero, puta O sea O sea, para ¿Para qué vas? Unas ¿Cuántas? ¿Cuántas eran? ¿Ocho horas? ¿Siete horas? A la escuela Si no No vas a hacer nada Estás ahí para platicar En En primera O sea, ganas Ganas Si tú tienes ganas Es porque vas a ir a aprender Y es Es un factor de maduración tan grande O sea, que dices ¿Para qué voy a la escuela? Ahí estás Sentado Oyendo a un profesor ¿Por quién? Pues, sea de la clase de una hora Dos horas Tres horas Y O sea, para Plantete el objetivo ¿Para qué vas? Vas Dicen Ay, es que yo vengo a aprender ¿Pero lo haces? ¿Realmente lo haces? Ahorita pregúntate Si estás en preparatorio En secundario Este video te puede servir para Antes de la universidad Ya estás después de la universidad Ya vete con otro cabrón Que te diga otras cosas Pero antes de la universidad O en la mera universidad Ya es Es algo diferente Entonces, pregúntate De verdad quiero ir O Agarro mi tiempo Y lo uso para otra cosa ¿No? Pues dices Yo quiero trabajar Vete a trabajar Así te van a No sé Si te están obligando Tus padres Yo qué voy a saber Tampoco soy tan viejo Tengo 19 años No soy tan viejo Tampoco estoy De la mayor experiencia Ya vendrá mi compañero cabrón A venir a dejar algún comentario Por acá Que espero que sí lo venga a dejar Pero bueno Yo personalmente A lo que voy ¿Sabes qué? Si hay un profesor hablando Es porque lo voy a ir a escuchar No voy a ir nada más a Ahora sí A hacerme pendejo A ir a pensar en otras cosas Y de O irme a dormir O sea ¿Para qué más? Yo cuando me he sentido mal Me he sentido mal Ya sea en salud Emocionalmente O Que digo No, no, no No voy No voy Porque sé Que no voy a pelear al profesor Si nada más voy a ir a A perder el tiempo Como quien dice Que no es perder el tiempo Y voy Y cachas algo Pero Pero si yo voy Sin las ganas de aprender No voy Definitivamente Que Que falto Una vez al semestre Si es que falto O sea Tampoco es que falte diario Una vez al semestre Si es que falto Nada más Entonces pregúntate Primero eso ¿Quieres estudiar? Sí O no Si no quieres estudiar Mejor búscate otra cosa O sabes qué Quiero reflexionar Sobre mi vida Reflexiona sobre tu vida Si es que tienes la posibilidad Porque si no Papacito Ponte a trabajar Porque eso De perder el tiempo No está Cool O sea Trabajar Estudiar O a ver qué haces Pero mentalízate Que si vas a la escuela Es por algo Y es porque quieres aprender Porque quieres Superarte a ti mismo Porque quieres Desarrollarte más En el ámbito de tu vida Es lo que se dice Entonces Es lo primero Ganas Segundo Ya tengo las ganas Yo quiero estudiar Yo quiero seguir adelante Yo quiero superarme Bla 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 La razón X La razón que quieres Yo quiero ser rico Pues órale Estúdiale Bueno Que sin estudiar se puede Yo no digo que no O sea Yo soy Vamos al final con eso La carrera Que carrera Que licenciatura Que magarro Y esto también lo puedes ver Desde antes de Preparatoria Bachillerato Como se llame Donde estés estudiando Luego ya te dan Clases optativas Te dan una rama En el caso de mi preparatoria Si tenía Optativas Teníamos dos materias optativas Al semestre Ya en los últimos semestres Entonces Tengo que agarrar un área O tengo que agarrar una carrera Que te gusta Piensa en que te gusta Les dije desde el principio Esto es en lo que vas a desarrollar tu vida Todo Treinta años Treinta años Al menos en México Creo que ya subió Creo que ya es por edad Pero ponle treinta años en lo mismo Diario Treinta años Piensa en que te gustaría hacer Porque muchas veces te vas a Ah pues agarro esta 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 se ve padre O Ah Mis papás me dijeron Que yo Que me iba a meter a esta Hay papás que son cabrones Para explicarles esto Pero Si tus papás se comprenen Meta lo que quieras Y esta O sea la opción de Ay Es que yo Yo le prometí a alguien Yo he oído eso Yo le prometí a alguien De De que voy a estudiar esto Y así No mames No hagas eso No hagas eso Agárrate No se Busca Las universidades Tienen página Hay Millones de consejos Sobre elegir una carrera Hay test Hay No se Vete con un psicólogo O Platicas acerca de esto Los psicólogos Te pueden ayudar en esto Tal vez no tengas el dinero Tal vez psicólogo de la escuela Psicólogo aparte Si puedes hablar con tus papás Que se fue mi caso Algo que te guste Que te guste Y que digas Va Yo quiero hacer esto Y Y no voy a tomar mi trabajo Cuando Cuando tu trabajo Ya se vuelve algo que te gusta Ya no es trabajo Ya no tomas Eh Voy a ir a chambear Bueno esa es la teoría Voy a ir a chambear En este caso Yo elegí la carrera Digo Esto me gusta Esto me gustaría estar haciendo Yo tengo mis objetivos Estoy estudiando Administración de empresas Y Que bueno Que no es tampoco La super carrera Pero a mi me gustaría Sabes que Estar en tal cosa Haciendo tales cosas Y eso es lo que yo quiero hacer Entonces enfócate Debes de tener un objetivo En tu cabezota Que quiero hacer Y porque lo quiero hacer Entonces dependiendo de eso Puedes elegir una carrera ¿No? Entonces Segundo caso No me gusta Absolutamente Nada O sea de plano No No quiero No quiero Ir a estudiar Por Bueno Quiero estudiar Pero no se me ocurre nada O estoy entre muchas carreras Sabes Que puedes elegir Algo en lo que seas bueno Si tienes un talento Agárralo Que no Yo no diría que es la mejor opción Pero si es la única opción Y tienes que entrar A estudiar en este año O sea si tienes Bueno Tienes que entrar a trabajar A trabajar A estudiar Ya próximamente Que ya dices Es que ya me falta Como una semana Para la inscripción Que después vamos a eso también Una semana para la inscripción Y no se que estudiar Si no sabes algo Que te guste Agarra algo Que seas bueno Yo soy bueno para matemáticas Busca carreras Que tengan que ver Con matemáticas Una ingeniería Una No se En ciencias Que llevan pura matemática Si eres bueno Pues simplemente No se te haga difícil La carrera Y tal vez Te termine gustando He conocido personas Que metiéndose A algún tipo De estas Bueno Como cursillos O sea Se enamoraron En su carrera Nada más cursando Estudiando una cosa Se enamoraron Y ahí están felices ¿No? Entonces esa O sabes que estudiar O eliges algo En lo que seas bueno Si es que quieres Y quieres estudiar Si no puedes Puedes hacer la de Me espero un ratito Lo pienso bien No por andar al huevón Sino por Lo quiero pensar bien Porque acuérdate Esto es lo que vas a estar haciendo Por más de 30 años Posiblemente más Ok Entonces Ahora Se me volvió el punto Que iba a hablar Bueno El siguiente puntito Es ahora La escuela Ya tengo Ganas Ya tengo La carrera Bueno La licenciatura Que yo quiero estudiar Ahora ¿Qué escuela Me voy a agarrar? Y es algo En lo que si estuve pensando Un chingo Pero un chingo Y algo que te voy a decir Ahorita que ya estoy acá La pinche escuela No importa En parte no importa Hay escuelas Y si debes averiguar eso Hay escuelas En las que vas Desembolsas tu dinerito Ahí está tu 10 Yo conozco varias de esas escuelas ¿No? Fácil Pagas Ahí está tu 10 Pagas Ah Ya pasaste con 6 No es por los profesores Sino por el sistema De la escuela La escuela quiere dinero Es una empresa Pero no le conviene Perder alumnos ¿No? Entonces Eh La escuela Busca una escuela Ay Se escuchan los niños de afuera Jaja Eh Busca una escuela Que tenga La carrera Con un plan de estudios Que te guste Y ese hay un consejote Que te voy a dar Ve el pinche plan de estudios Velo Velo Mete a la página Vete a A la escuela Hay También exposiciones Que hacen las propias escuelas Yo he ido Yo fui a dos No Si dos 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 o tres Dos Los que Están los stands Con las carreras Tu te acercas Al cuatecito Que está ahí No se ve Al cuatecito Que está ahí En la En el stand de la carrera Y le preguntas Oye ¿De qué trata esta carrera? Te tiene que decir Bla 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 En la carrera vas a ver Bla 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 Y te puedes desarrollar En bla 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 Te va a echar un chorote Un chorote de 20 minutos Más o menos Te puedes ir a esas exposiciones Que son Bueno Yo me fui a gratuitos Mi escuela me llevó una Y yo fui a una parte Con un primo Si Si Nada más fui a dos Y bueno También En algunas exposiciones Hay exámenes Pero Vamos ahorita con eso Pero Ve Agarra La carrera que quieres O las carreras que quieres Y ve su pinche Plan Estudios Y por qué te lo digo Porque te vas a encontrar Con materas A la hora de estar En la carrera Que dices ¿Qué? ¿Y cuándo agarré esto? Ya me pasó a mí Bueno Ya las he visto Dije Me van a tocar Me van a tocar Pero las tengo que llevar No hay tanto problema Ahorita me arrepiento De haberla tomado Pero la Las materias son importantes Pero no solo las materias Métete a la materia Y ve el temario El temario es lo importante Y si hay temario desglosado Mejor Pero es en serio Revísalo Tienes Todo el tiempo del mundo Bueno ahorita Quién sabe Este Este video lo debí haber hecho En diciembre Pero tienes Todo el tiempo del mundo Para agarrar Métrate un rato A tu computadora Y ver el plan Empieza a investigar Sobre las materias Que vas a llevar De qué trata esta materia Pam, pam, pam Eso para qué te va a servir Te va a servir Para que No te desesperes Con tu carrera Para que Soportes Y digas Como yo Tengo que llevar esto No te sorprendas De un día para otro Voy a llevar esto Y también Si tú eres buen estudiante Como se debe de ser Vas a estudiar Antes de que te toquen Las pinches materias Pero esto nada más Es para que veas Cómo se va a guiar Tu carrera Cómo vas a guiarte Tú dentro de esa carrera Ok Yo comparé Muchos dos planes de estudio Dije Esta está mejor Que este Y yo me metí Al que estaba peor Por la escuela La La diferencia En la escuela Es que Unas tienen mejores Oportunidades que otras Nada más Les voy a contar La experiencia Cuando salen La preparatoria Un profesor Nos contó Mejor no menciona Escuelas Porque si no Uno va a venir De la escuela No mi escuela Es mejor Y no voy a Mencionar escuelas Había una Una alumna Una alumna Que estaba en No me acuerdo si fue De la universidad De la preparatoria Creo que de la prepa Que estaba en la universidad Y estaba En una universidad Pública Y por X razones Se desesperó Dijo Ya basta De la escuela Pública Agarró su chivas Y se inscribió A ver Me voy a rimar Más para acá Porque no se ve Mi mano Agarró su chivas Y se inscribió En una escuela Privada Y que pasó En la escuela Privada Llega Estaba esperando Al profesor Llega Llega un profesor Y dice Tu que haces aquí No pues yo me cambié La escuela Era su profesor De la escuela Pública Muchos son así El mismo profesor Que tienes en las escuelas Públicas Los tienes en las privadas La única diferencia Es el dinero Lo que te va a costar La carrera Ahora Las escuelas privadas Si tú tienes la oportunidad De unirte a una privada Una privada que sea buena Adelante Yo no digo que sea mejor Una pública Que una privada Estoy diciendo que los profesores No son los mismos La única diferencia Es que las escuelas privadas Tienen mejores oportunidades ¿A qué me refiero? Intercambios Tienen No sé Mejores instalaciones Mejores digamos Talleres Tienen más oportunidades O sea Ofertas de empleo Y bastante eso tienen Para Bueno Mejores oportunidades Para que tú Para que tú Te desenvuelvas mejor O sea Tienes Más puertas abiertas Que en una escuela pública Y eso también Existen escuelas Escuelas O sea Vas Vas variando En el nivel académico Revisa niveles académicos Revisa test O test Tops de escuelas Y puedes saber Más o menos Cuáles son las mejores Cuáles son las peores Y si tienes gente Adentro de esas escuelas Mejor pregúntales Oye ¿Cómo está esa escuela? ¿Qué tiene? ¿Cómo son los profesores? ¿No? Eso te puede ayudar Un montón Pero Eh Digo La escuela Importa Pero no importa tanto Si no estás en una escuela Que digas Esta es la mejor Pero si te enseñan bien ¿Qué le hiciste? Antes había Bueno Según nos explican en la escuela Antes era de Ay Este Este es de la mejor escuela Pues mételo Ahora no Ahora sí Que mejor venga preparado Mételo Hay Hay empresas Hay lugares de trabajo Donde sí te siguen diciendo Ay Este es el mejor Mételo Pero ya hay lugares En los que dicen Sabes Que este Este viene mejor preparado Mételo Y eso es lo que va a pasar O sea En la escuela No importa tanto Sino en la preparación Que tengas Si es lo que te voy a decir Es que no puedo mencionar Mucho de mi escuela Pero Es lo mismo Es lo mismo Exactamente lo mismo La escuela Como dice mi padre La escuela La hacen los alumnos No No la escuela En sí O sea La escuela se hace buena Porque van los mejores alumnos Para allá Los mejores ¿No? Que Que bueno Para mí eso no importa Pero revisa El que tenga tu carrera Y el mejor plan de estudios El plan de estudios Que se te acomode más Al que digas Este me gustó más Este es para el que voy Y algo que te voy a decir No te vayas solo Con la idea de una escuela ¿Ok? Hay escuelas que tienen Sus pases directos O sea No sé qué andas Si no viene este video Igual por el consejo De la escuela Yo estoy diciendo Para los que van A los Warriors ¿No? Bueno Que también te sirve Para elegir una carrera Pero Ya me acordé No tengas solo una Una escuela Porque si fallas En esa escuela Ya valiste Yo las escuelas En las que yo conozco Hay varias etapas Para exámenes También la preparatoria Hay varias etapas Para examen de admisión O sea Está la primera Segunda Tercera Las que Las que tengan La cuarta No sé si tienen ¿No? Entonces Pero no te quedes con una Porque si fallas en una Valiste al ser El próximo año Entonces Te recomiendo tener Dos Tres opciones Haces examen En las tres opciones O sea Eso no importa Pero Prioratiza Bueno Haz tus prioridades De escuelas Esta es la mejor Para mí Esa sigue después Esa sigue después Es más fácil Para los de paga Pero si no tienes Como yo dinero Para pagar Una escuela privada Ten tus opciones Porque eso te va Te va a ayudar ¿Sabes qué? Yo ya pasé Una llave Ya sé que voy a estudiar Cuando yo hice Mis exámenes Yo iba a hacer Cuatro exámenes Cuatro Me dieron El resultado De dos Cuando me dieron El primero El primero Yo Yo sentí una llave así Voy a estudiar O sea Sea como sea Yo ya quedé En una escuela De las que yo quería Y voy a seguir estudiando No quedé En mi primera opción Pero sigo estudiando Y después quedé En la primera opción Quedé en Después me llegó El otro resultado Y yo Bien Hiciste bien Y ya los otros Dos exámenes Ya no los hice Fue mucho de pensar Fue mucho de En cuál me quedo O sea Puedo hacer otro examen O ya me quedo aquí Fue mucho de pensar Muchísimo lo pensé Hablé con mis padres Me dijeron Pues Piénsalo Piénsalo Y piénsalo Casi no me están diciendo Nada diferente De lo que te estoy diciendo acá Y si tus papás Pueden hablar contigo Habla con ellos Y les Oye No sé qué estudiar Haz test también Hay test para saber En Más o menos En qué área Te puedes desenvolver mejor Búscalos Búscalos No me acuerdo Si yo hice alguno Pero bueno En esas escuelas También es lo que iba Lo que iba a decir Cuando vas a las A las ferias Luego también hay exámenes Exámenes de prueba Y ahí puedes meterte ¿Sabes qué? A ver cómo me iría Yo reprobé uno No me alcanzó el tiempo Y es algo ahorita Con lo que vamos El examen Cuarto punto El examen Es la cosa Más complicada Más estresante Y más fácil Que te puedas encontrar Este video Ya lo estoy haciendo Un poco tarde Igual para el próximo año sirve O si tú estás Te meses más atrás Y estás viendo este video Por consejo Te voy a decir algo Pregúntate Ahorita de tu preparatoria ¿Cuándo has aprendido? Y si tienes Te voy a decir Otro consejo Importantísimo Guarda tus cuadernos Todo lo que tengas Adotado Excepto que sean Tus dibujitos Y que Que el profe se la come O con lo que tengas Escrito en tu libreta Eso no lo guardes Eso no te va a servir de nada Igual si son recuerdos ¿No? Pues guardas en otro lado Echalos para allá Yo nunca he hecho eso ¿Eh? Respeto a los profes Por siempre Y es en serio Entonces Bueno Respetan las libretas Entonces Guarda tus libretas Guardalas Si aprendiste algo En esa materia Ahí lo tienes Lo que yo estudié Para mis exámenes Fue historia Historia de México E historia universal Yo Yo no soy Bueno a mi no me gustaba Mucho la historia Yo lo odiaba Dices no man la historia ¿Quién sabe qué? ¿Para qué? Mentalízate ahorita Tú A ver Amigo que estás en la preparatoria Dices ¿Para qué me sirve esto? Esto no sirve de nada Te sirve para tu pinche examen Es lo que te voy a decir Para tu examen Cuando veas el temario Vas a decir No mames Esto lo vi Y no me acuerdo de nada Eso es lo que yo sentí con historia O sea yo decía ¿Para qué me sirve la historia? Para No me va a servir de nada Para nada Yo nunca voy a utilizar historia Y bla 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 En realidad La clase estaba buena Así me gustaron las clases Pero no se me quedó Porque yo no Yo no quise aprender Así de sencillo Yo no quise aprender historia Entonces pasé la materia Pero pues no Nunca me interesó aprender más Llega el examen Oh santo Dios Veo la guía Porque también Si tienes la oportunidad De comprarte una guía Que es de la propia universidad Cómprala Cómprala A veces te las regalan A veces no Pero tenla O píde la prestada O lo que seas Pero tenla El temario Busca el temario Del examen Del examen De admisión Entonces Ya que veo Veo el temario Llego 23 minutos Hablando Ah Bueno Ya que tengo el temario Dices Esto Todo esto Lo tengo De una u otra forma Lo tengo en mi liureta No lo tenía completo Porque tampoco era Algo que me importara mucho Pero lo único Que estudié Un mes antes En mi caso Yo estudié Un mes antes Pura historia Un mes me dediqué a historia Porque no me acordaba de nada No me acordaba de fechas Me acordaba de más o menos personajes De lugares Tenía que apretarme Nombres de las batallas Nombres de tratados O sea Todo eso Me lo tenía que aprender Otra vez Es lo que te digo Pregúntate cuánto has aprendido Cuando veas el temario Y digas Ah Esto me lo sé Esto me lo sé Esto me lo sé Esto me lo sé Esto no Esto no Lo que digas Esto no Apréndetelo Y tienes tiempo Y te voy a decir otra cosa No empieces a estudiar Una semana antes No empieces a estudiar Un mes antes Empieces a estudiar Seis meses antes Por lo menos Yo diría que por lo menos Si quieres estar bien preparado Y de verdad dices Es que yo no sé nada Un año Si dices Más o menos Es seis meses Dices Yo lo tengo dominado Pero necesito recordar Como yo le hice Un mes Un mes Estudié por historia Dos semanas Lo ocupé para estudiar lo demás Matemáticas Me puse a estudiar Todas mis libretas Ok Esto va a venir en el examen Esto de que trata Desarrollaré otra vez Los ejercicios que me dejaban Matemáticas Una semana Si una semana Unos días Y lo demás Ya fue de días Sabes que Esto yo me lo sé Esto yo me lo sé Esto yo me lo sé Porque eran materias Que me gustaban O sea Me gusta mucho la física Me gusta la biología Me gusta la química Me gustan las matemáticas Que más vino Historia Estudia lo que no me gustaba Lo tuve que estudiar Ya se me olvidó De que más venía Realmente no me acuerdo De mi examen Pero pues digamos Que ya estaba más o menos preparado Ahora Están los cursos Los cursos aparte Esos de Los que dan así Hay unos que se llaman Acá en el distrito Con la MART Creo Distrito Federal De Estado de México Se llaman con la MART Y me dijo un amigo Que no son buenos Eso sí Porque Muchas veces Pueden estar con el conocimiento General O cosas así Entonces Cuando tú les preguntas Algo que ya es Un poquito más afuera Como Es lo que me dijo No saben No saben Yo sabía más que ellos Es lo que me dijo Un cuate Entonces esos cursos Son para los que no han aprendido Absolutamente nada Y es porque Ha sido un huevón Ha sido un desconsiderado Con tus profesores Durante mucho tiempo Entonces Yo te digo Si estás Si estás en la preparatoria Aprende lo más que puedas Jálate lo más que puedas Estudia cabrón Diviértete Pero estudia Porque eso te va a servir Todo lo que estás viendo En la preparatoria Se va a reflejar En un solo examen Y ponle que no estás compitiendo Con Con nada más tu salón Estás compitiendo Con un chingo de cabrones Las mejores escuelas Tienen un chingo de cabrones En fila Antes el examen Bueno no puedo decir Tampoco esto Pero Pero lo que te digo Mentalízate que no estás Compitiendo con la gente De tu salón No estás compitiendo Con la de tu Callecita Estás compitiendo Con todo el pinche país Bueno yo estoy hablando De mi experiencia en México No sé como sé En otros lugares Si también hay Ese tipo de cosas Pero es lo que te digo Mentalízate Vas a competir Contra el chingo de cabrones Bueno cientos de miles Si se puede decir De cabrones O diez miles O como sea Cuando hay pocos lugares Pocos lugares Y un chingo de cabrones Se quedan afuera Para mi carrera Más o menos era Por cada Por cada diez O por cada veinte Nada más entraba uno Algo así era Lo de mi Lo de mi carrera Bueno ahorita ya no me acuerdo Era algo así Y las cosas se van haciendo Más difíciles Conforme pasa el tiempo Las cosas se hacen Mucho más difíciles Ok Entonces el examen Seis meses antes Estudia tus puntos débiles Ve qué es lo que tienes Si estás en la preparatoria aún Y tú ya no estás para entregar Aprende cabrón Aprende Porque te va a servir El examen no es difícil Y de una vez te lo digo El examen no es para nada difícil Me fue mal Bueno no me fue mal Entré Pero no me fue tan bien Como yo esperaba Ok Porque no estudié Tampoco mucho Un mes No es difícil el examen O sea Cuando vayas a estudiar Quita el teléfono Quita la computadora O sea Yo tenía mi Wii U O sea mi consola Mi hermosa Wii U La compramos Cuando A un mes antes de hacer el examen Y sabes qué Dije Dije Si la voy a probar La abrí Y todo Empecé Empecé a ver Jugué una vez Después la guardé Después de mi examen Ya juego Porque si no me voy a distraer O sea ya sabía Yo sé cómo soy Ahora sé cómo soy yo Entonces si yo tenía algo nuevo Dije No manches Pues voy a andar jugando Y jugando Me voy a pasar el juego Y voy a perder el tiempo Aprovecha ese tiempo Seis meses Mentalízate Si te vas a meter un curso Métete Si estás aprovechando La escuela Aprovechala Pero ese examen Posiblemente es el más importante Hasta tu examen profesional Si es que tienes que hacer Para entrar Y seguir Esos cuatro puntos Ganas Carrera Escuela Y examen Cuatro puntitos Importantísimos Para elegir Bueno para irte a una carrera Y lo que yo te puedo dar Para estudiar Y es lo que yo te puedo aconsejar Toma exámenes Toma cursos Si es que los tienes que tomar Que yo no digo que sean necesarios Pero si no aprendes Absolutamente nada En serio Absolutamente nada Es difícil aprender Lo que no viste En seis semestres En tres meses Que es lo que dura un curso Más o menos Tres, cuatro meses Bueno hay unos que duran más Pero dicen Ay lugar asegurado En las mejores universidades Es una vil mentira Que luego te dicen Que te dan respuestas Dan respuestas Del examen que te va a venir Pero de que te sirven Las respuestas O sea Diez que te den Son Bueno Para las escuelas Públicas Creo que son 120 128 Creo que ya No se si lo subieron O bajaron No se cuanto sea Para las privadas Porque yo no intenté Para una privada No me alcanza Pero Aprende cabrón O sea Y es lo mismo En la preparatoria ¿Para qué estás ahí? Estás para echar Desmadre Yo sé Que es otra etapa Es bonita la preparatoria Y estás Estás en la lela Es diferente Pero si estás en la universidad Es por algo Y lo que te digo de una vez Si estás en la universidad Es para aprender Es para que tú Tú vayas Yo voy a ser el mejor Esa es la idea Y bueno Vamos a contar un poquito De mi experiencia Yo pasé mi examen Entré a la universidad Los dos primeros semestres Muy chévere Muy bien Me gustó Vamos con todo Llega el tercer semestre Y me llega una depresión Una Un hartazón Aquí en la cabeza Que dices Basta Basta No me gusta Como me da mi carrera En muchos aspectos No me gusta Como me la dan Y lo he comentado En otros videos ¿En cuál lo comenté? En otro vlog de estos Lo comenté No me gusta Como me dan la carrera Algunas materias Ya me chocaron Estoy ahorita encadenado De esta carrera Estoy encadenado Ya no me puedo salir Porque si me salgo Es a trabajar No tengo otra Más que terminarla Si me gusta O sea No es que no me guste Me gusta muchísimo La carrera Me gusta muchísimo La forma en la que Se puede llevar la carrera No me gusta Como me la quieren hacer Llevar Hace cuenta Que yo quiero ir por este camino Y en la universidad Quieres que te vaya Por este de acá No Si no me gusta este camino Yo quiero irme por este No es por eso Que yo estoy medio harto No es que yo no Quiera estudiar Yo quiero estudiar Yo tengo las ganas Yo no voy así de harto De decir Ay no hago nada Yo sigo haciendo mis cosas Sigo haciendo mis exámenes bien O sea Yo sigo haciendo mis cosas Como deben de ser Ok Pero bueno Es lo que yo voy a dejar Como consejo 30 minutos A la madre Hasta me canse yo la garganta Pero bueno Esto ha sido todo Entonces si te ha gustado El video deja tu like Comenta acá abajito Reflexiona un poquito Si estás ahí compañero Pon tus consejos acá abajo Tal vez no esté bien en todo Ok Tal vez O sea Yo no soy el gurú Estoy contando una experiencia Que ya va a ser un año Un año y medio Y posiblemente te sirva Si no te sirve Ni modo Si te sirve Ojalá que te vaya bien por la vida Pero bueno Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!